Verte, llorando por mí no es algo que esperaba Te sientes mal, porque no me tienes al lado en la cama Y no lo niego, a veces también te pensaba Pero no te llamaba Me extraña, parcera Si estuvimos juntos nunca fue pa' que me quiera No vengas aquí con cuentos, no hay por qué tan serio Si estuvimos juntos nunca fue pa' que me quiera No vengas aquí con cuentos No vengas con cuentos, ven sin ropa interior Pa' volver a repetir lo de la noche anterior Te llenas con el Gucci o mejor con el Dior Igual somos parceros, sin confianza es mejor Y yo no entiendo por qué será Que mantengo pensando en lo nuestro En sano juicio no quiero na' Pero baby, borracho lo pienso Y yo no entiendo por qué será Que mantengo pensando en lo nuestro En sano juicio no quiero na' Pero borracho lo pienso Me extraña, parcera Si estuvimos juntos nunca fue pa' que me quiera No vengas aquí con cuentos No vengas aquí con cuentos No vengas aquí con cuentos, no hay por qué tan serio Si estuvimos juntos nunca fue pa' que me quiera No vengas aquí con cuentos Beba, dime pa' que tan seria Si anoche me decías que ese culo era mío Que podía darte las veces que quisiera Y ahora me sales con excusas que tú no eres de esa Yeah Parcerita copera Que te tengo ganas Quiero repetir lo que hicimos en la cama Hacerlo tan rico que to' la noche grites Shorty como yo no hay otro que te excite La noche es larga pa' que peleamos Sabemos que nos gustamos Siempre he sido solo sexo Estoy como entera Me extraña, parcera Si estuvimos juntos nunca fue pa' que me quiera No vengas aquí con cuentos No hay por qué tan seria Si estuvimos juntos nunca fue pa' que me quiera No vengas aquí con cuentos Si ya estaba claro el objetivo Pusiste corazón, yo le puse preservativo Bebé, no es que no me guste Que poco te he conocido Y siempre que nos vemos terminamos desventidos Y que chimba comerte, que chimba verte Que comience lento y que termine fuerte Quiero confesarte, no quiero ofenderte Tu culo es mi amuleto, es la buena suerte ¿Qué quieres que haga contigo? Ya me tienes confundido Bebé, tú sabes con quién te has metido Esos cuentos no van conmigo Me extraña, parcera Si estuvimos juntos nunca fue pa' que me quiera No vengas aquí con cuentos Me extraña, parcerita No vengas aquí con cuentos no van conmigo